Buenas noches. Desde hace una semana, cerca de 2.500 cubanas y cubanos se encuentran en Costa Rica, de manera transitoria, de camino a los Estados Unidos, en una jornada dura y prolongada que se inició en Ecuador ya hace mucho rato. Nuestras autoridades migratorias desarticularon una red de traficantes de personas que sacó a la luz el drama de miles de migrantes explotados por organizaciones criminales. Desde el primer día, hemos hecho lo posible por asegurarles a estas personas un trato digno y evitar que sean víctimas de estos delincuentes. Les dimos visas extraordinarias temporales y se encuentran legalmente en Costa Rica. Ellas y ellos no quieren quedarse en nuestro país. Su destino es Estados Unidos. Sin embargo, la situación se complicó cuando el gobierno de Nicaragua cerró la frontera para impedirles el paso. Antes del 15 de noviembre, Nicaragua había permitido el tránsito de migrantes cubanos. La decisión de cerrar la frontera atropella los derechos humanos, ofende los principios y valores universales y pretende infructuosamente disminuir la dimensión de este drama. Buscamos una solución diplomática y regional a esta situación. El 24 de noviembre se reunirán en El Salvador los cancilleres de los países involucrados en la ruta que siguen los migrantes cubanos. Esperamos que en esa reunión se produzca un acuerdo regional capaz de asegurar un tránsito seguro y humanitario para estas personas, de manera que puedan llegar a su destino lo más pronto posible. Mientras buscamos esa salida, no podemos dejar desamparadas a estas familias cubanas. Los atendemos en albergues. Los acogemos como dicta nuestra tradición de proteger los derechos humanos, particularmente los de las personas más indefensas. Estamos seguros que ustedes nos entienden y apoyan esta decisión. Quiero agradecer sinceramente a todas las instituciones nacionales e internacionales y a los equipos técnicos que atienden y trabajan con dedicación, con esmero, con pasión en este caso. A las iglesias y particularmente a las comunidades del Cantón de la Cruz en Guanacaste, que a pesar de tener dos de los distritos más pobres del país, han hecho una demostración de amor y compromiso humano con estos visitantes. Costa Rica honra hoy, como honró ayer, como honrará siempre, uno de sus más preciosos legados históricos, la defensa de los derechos humanos. Así lo haremos y no cejaremos hasta que todas las personas cubanas lleguen a su destino para garantizarles un tránsito seguro y digno por nuestros territorios. Que pasen buenas noches.